El día 10 que ya es, nos presentamos ya en Tertulia con el padre José María. El corredor es grande, es como una terraza y estábamos todas bien acomodaditas como en la escuela. Y cuando entra el padre dice, abríos, abríos, entonces ya todo mundo nos movimos, unos de un lado, otros de otro y el padre empieza a caminar por todo el corredor. Le cantan tres canciones, le tocan en guitarra y el padre se queda viendo a Flora porque Flora era zurda y tocaba la guitarra con la mano zurda y por eso le llamó la atención. Le cantamos una canción a San José María que es Chapala y al final de la canción dice, Chapala, rinconcito de amor, donde las almas suelen hablarse de tú con Dios. Y San José María asentía. Y después diría muchas veces recordando Chapala, donde las almas pueden hablarse de tú con Dios. Chapala, rinconcito de amor, donde las almas pueden hablarse de tú con Dios. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina